Música Mira, me paso la vida esperando Que el tiempo borre ya de mi Todos aquellos sucesos Que en su momento me hicieron sufrir A mi rojo hizo en una celda llorar A mi madre con permiso a ti Cómo es que pasa el tiempo Pero ahora recuerdo a mi hermano decir Cuídate mucho carnal Me miran por ahí patrullar Desde Guadalajara hasta Jalipas Ay, Nespa No fue fácil de llegar La vida sin tu autoridad No me quejo, alguien siempre agradezco Recuerdos de la esperidad Cuando vuelve a empatar Tuvimos que brindarle Pando de progresar En la memoria siempre está La gente que conmigo enviar Y los que traicionaron no se olvidan Los traigo en la mía Próximamente Amén.